...llegar a la Ciudad de México los cuerpos de los ocho turistas asesinados en un ataque de las fuerzas de seguridad egipcias en el desierto occidental de ese país. Esto sucedió el pasado 13 de septiembre. Los restos fueron embarcados esta madrugada en un vuelo. El vuelo a Arasca en Ámsterdam antes de dirigirse a México y salió después de que finalizaran las autopsias de los cadáveres y los trámites para su repatriación. ¡Gracias!